Demos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, él es el doctor Stefano Nicoletti, con la conferencia El impacto socioeconómico del internet de las cosas. El señor Nicoletti es el gerente de regulación de M2M dentro del programa de vida conectada de GSMA, entidad que representa los intereses de más de mil compañías en la industria de las comunicaciones móviles alrededor del mundo. Nicoletti trabaja en estrecha colaboración con las empresas miembro y las partes interesadas del ecosistema para identificar prioridades, ejecutar actividades y comunicar los resultados con un enfoque particular en la política y la regulación. Su objetivo es estimular el crecimiento y la innovación en los servicios IOT conectados. Antes de esto Nicoletti era consultor principal y analista especializado en política y regulación de las telecomunicaciones. Es magíster de la Universidad de Siena y licenciado en economía de la Universidad de Florencia. Así que pues ahora sí démosle la bienvenida al doctor Nicoletti. Muchas gracias. Muchas gracias por su introducción y muchas gracias a todos para darnos la oportunidad de venir aquí a hablar enfrente a esta platea. Me disculparán mi español un poco. Siendo italiano, hablo un poco un italiano. Sé que son todos acostumbrados al portuñol. Ahora tenemos otra versión, un italiano. Así que espero que entiendan. Hoy en día les voy a hablar un poco de lo que hace la GSMA en tema de M2M y de regulación y de internet de la cosas. Voy a usar las expresiones internet de la cosa en mi servicio máquina, máquina de forma un poco intercambiable. Digamos que nosotros adoptamos una definición para los dos, pero en este contexto digamos que lo uso de forma un poco intercambiable. Bueno, vamos a empezar un poco sobre el programa en el cual trabajó que se llama Connected Living, Vida Conectada. Es una iniciativa de la GSMA, un programa que tiene como objetivo la movilización de la internet de las cosas. Nuestra visión es de favorecer y facilitar la entrega en el mercado de servicios de internet de las cosas con conectividad móvil. Y por hacer eso facilitamos y trabajamos con el ecosistema y ayudamos a los operadores móviles a desarrollar estos servicios en el mercado. Y lo hacemos fundamentalmente en cuatro grupos de actividades que aquí ven abajo. se llaman, bueno, de hecho son cinco. IoT Connection Efficiency es un grupo de trabajo que se ocupa de los aspectos técnicos de las redes y de cómo la red de móviles tiene que cambiar o adaptarse a un mundo de internet de la cosa. Por ejemplo, problemas como congestión de celdas debido a demasiadas cosas conectadas en la misma área o bajas de calidad debido al fenómeno del internet, perdón, del signal storming, cuando todos los dispositivos buscan conectividad en el mismo momento pueden bajar la calidad de una red que está ahí para brindar servicios de voz y de datos tradicionales. Esa es una primera área. La segunda es la que se llama Future of IoT Networks, Internet of Things Networks, que se ocupa de desarrollar estándares para buscar, intentar desarrollar servicios que van más allá de la pura conectividad. Entonces estamos hablando de un nivel más de aplicación. Un tercer grupo, Remote SIP Provisioning for M2M, que tiene la tarea de facilitar la adopción de la tarjeta SIM embedded o embebida, que prácticamente es una tarjeta que está, en vez que físicamente, como la que tenemos, que conocemos de los móviles que está soldada en el equipo mismo y puede ser, digamos, manejada en remoto. Así, los perfiles de los varios operadores pueden ser programados en remoto y cambiados en el tiempo. Eso es muy importante porque hay cosas, como por ejemplo los coches, que son producidas en algunos mercados para todo el mundo, entonces si tienen esta tarjeta SIM ya soldada en el coche, son más seguras y luego cuando llegan al mercado de destinación pueden ser programadas según el operador que le brinda la conectividad. Y en final, el grupo en el cual yo trabajo se llama IoT Business Enablers, que se ocupa un poco más en detalle de toda el área de, digamos, regulación e interacción con los gobiernos. Hoy en día le voy a hablar un poco de números, estadística que nosotros producimos sobre el Internet de las cosas y lo que en nuestra visión son las ventajas que en el mundo Internet de las cosas puede brindar a las sociedades y a los ciudadanos. Hoy en día se cuentan como 468 operadores móviles que ofrecen servicio máquina a máquina en 190 países, que más o menos un 40% de los operadores, y un total de dispositivos puramente máquina a máquina que se cuentan en 250 millones, y nosotros esperamos que en el 2020 haya como 2 billones de dispositivos activados. Los números más grandes que ven allí son, considerando también tablets o Kindle, entonces lo que, digamos, son servicios ya muy parecidos al servicio de datos tradicional. Pero M2M específico son esos números que ya le vengo de decir. Y como composición del mercado a nivel mundial, ustedes pueden ver que, digamos, Asia y los continentes como Europa y Norteamérica en este momento son los que más ven dispositivos conectados, mientras que África y Oceania y también Latinoamérica ven un número de dispositivos menores. Pero esto no quiere decir que no se va a ver máquina a máquina en América Latina. El crecimiento a nivel mundial que nosotros estimamos de ahora hasta el 2020 es de un 26% al año de crecimiento. Eso es una tasa, taso medio anual. Entonces, es muy significativo. Y si vamos a ver un poco más en detalle lo que es la situación de América Latina, siempre de acuerdo a nuestras previsiones, se espera un crecimiento más o menos en línea con el número que ya le decía, y que va a haber un crecimiento de los 10 millones hasta los 60 y pasa a casi 70 millones de dispositivos activos en el 2020. La otra estadística que miramos, aunque no necesariamente es un indicador importante para entender el tamaño del mercado latinoamericano, el porcentaje de dispositivos activado, por respecto a todos, solo se cuenta un 3%. Ahora, no he dicho que el mercado cuando esté cerca del 100% está sáturo, porque nunca se sabe qué mercado va a ser M2M, pero digamos es un indicador bastante claro que en este momento el número de tarjetas activas es muy bajo comparado a la tarjeta tradicional dedicada a voz y datos. Está claro que Brasil va a ser uno de los líderes por el tamaño del mercado. Vamos a ver como hasta 42 millones de dispositivos máquina a máquina conectados en el 2020, y más o menos el 60%, con México, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador que siguen. ¿Cuáles son los beneficios del Internet de la cosa? Mucho en nuestro modo de ver, en nuestra visión. Nosotros creemos que el mundo del Internet de la cosa brindará un impacto significativo a los usuarios, a los consumidores, a las empresas y a los gobiernos. Y es importante no solo verlo como una oportunidad de negocio para los agentes del ecosistema, pero también como una oportunidad para todo esto agente de beneficiar de la tecnología. Nosotros hemos hecho un estudio que está disponible en nuestro sitio y que de alguna forma evidencia algunos de los potenciales beneficios que han sido modelados por la empresa WC y que cuantifican de forma un poco más práctica los beneficios que el Internet de la cosa puede brindar. Yo creo que es importante distinguir entre los beneficios para los países con economía en desarrollo y países con economía más desarrollada. Para lo primero, es importante considerar los beneficios que servicios de M-Health y de M-Education pueden brindar. O sea, es un contexto de acceso. Brindar acceso a un servicio que antes no existía o era de muy baja calidad. Con servicios de telemedicina se pueden ofrecer servicios de medición de valores médicos a distancia, si se pueden servir a áreas rurales, mucho más eficazmente. Y con servicios de educación a distancia también se puede brindar forma de educación a niños que quizá no la tenían. Entonces, dar acceso a un servicio que antes no había. En el contexto de los países más desarrollados, con economía más desarrollada, más madura, o quizá en recesión, como por ejemplo Europa, el punto es que tenemos necesidad de ahorrar el recurso, transformar nuestros servicios de forma más eficiente, brindar la misma calidad con un menor, de forma, en una forma más eficiente. Crear valores para un economista es eso, de desarrollar servicios en una forma más eficiente. Está claro que si se introduciera, bueno, nosotros una cifra que normalmente comentamos es esta, que hay una posibilidad de ahorrar hasta 400 billones de dólares de aquí hasta 2017, si los países con economía desarrollada introducieran servicios de telemedicina en sus sistemas sanitarios, de forma extensiva. También se ahorra en tiempo de doctores, se brinda un mejor servicio, etc. Vamos a verlo mejor en la próxima hoja. Es también una cuestión de, en otros sectores, como por ejemplo, los servicios de fleet management o de manejo inteligente de flotas, podrían brindar, digamos, limitar los desperdicios de comida y de alimentos. Es muy interesante uno de los casos de uso que hay, justo ayer escuché en el convenio donde estaba en Quito, presentado por un, mi colega, bueno, por alguien de Ericsson, hablaba de un caso de uso de una empresa de barcos que maneja containers y que tiene la sim que controla la temperatura de estos containers. Así que el barco cuando está en el océano, dependiendo de las condiciones de los varios pasajes que tiene que hacer, si ve que el viaje se alarga, entonces baja la temperatura, ¿por qué? Porque las bananas que han salido de América Central lleguen justo en Europa o en los mercados del norte, porque si no, diferentemente, podrían perderse el valor del cargo. Es un ejemplo, yo creo, bastante interesante. Y otra cosa, otro beneficio puede ser brindado, claro, es el servicio de seguridad. Ustedes saben que hay programas en varios países del mundo donde se quiere introducir SIM, servicio de conectividad en los coches, con la posibilidad que esto conectan, se conecten con los servicios de emergencias en caso de accidente. Y claro, el punto es que si un servicio de emergencia llega ahí más temprano, puede salvar vidas. Impacto también en el tiempo que gastamos todos en hacer commuting. Servicios de, digamos, smart commuting como coordinación de la información de los transportes públicos, brindar a los usuarios una mejor situación de información del nivel de tráfico para elegir la ruta más eficiente, pueden mejorar sustancialmente la vida de todos nosotros y sobre todo los que viven en Metrópolis, también como la latinoamericana, que sufren de problemas de tráfico muy importantes. Hemos cuantificado eso en una semana al año para usuario, entonces bastante. Y finalmente, el impacto sobre los recursos ambientales. Ustedes habrán escuchado de servicio de medición inteligente o smart metering. Eso permite la utilización de los recursos ambientales y de electricidad de forma más eficiente, permite ahorrar recursos. Y a nivel mundial, hemos identificado este ahorro en términos de 27 millones de toneladas de dióxido de carbono, o sea, como el equivalente a tener 1,2 billones de árboles más. Entonces, mirando a otros estudios que hemos hecho específicamente en América Latina, en un contexto de América Latina, esto es un estudio que mira en particular al caso de Mobile Health y a Brasil y México, donde se intentan cuantificar de forma práctica otra vez, cuáles son los beneficios que esos servicios podrían brindar para la economía. Y aquí hay un ejemplo de los beneficios. El número de pacientes adicionales que se puede servir, los gastos totales sanitarios ahorrados, y también los gastos totales de servicios sanitarios públicos ahorrados. Porque no nos olvidamos que brindar servicios más eficientes al final permite a los gobiernos ahorrar recursos públicos. Eso es muy importante porque podrían servir, por ejemplo, para servir pacientes adicionales gracias a estos ahorros. Y también una población más sana, que regresa al trabajo más antes, es una población que es más productiva. Aquí tenemos una estimación del impacto en términos de billones de dólares y también de millones de unidades para Brasil y de México. No voy a ir en el detalle de los números, pero ustedes también aquí pueden mirar. Este estudio está disponible en línea en nuestra página, Connected Living GSMA, y es un estudio del 2013. Mirando un poco más a la parte de, digamos, regulatoria, quisiera dejarlos con, faltan solo dos hojas, así que ya hemos acabado casi, pero me gustaba dejarlos con un par de mensajes importantes, yo creo. Porque estamos en un momento de, claro, como hemos visto de los presentadores antecedentes, que es un mercado que está fuerte, desarrollo, es un mercado nacente. Y creo que los reguladores tengan que mirar y entender las diferencias fundamentales del mercado del Internet de la Cosa comparada con los servicios tradicionales de telecomunicaciones. Y uno de los puntos más importantes para mí es que cuando se piensa Internet de la Cosa, se tiene que saber que el valor de la conectividad comparada con el valor total del servicio es muy pequeño, o sea, de un total de, digamos, de servicios de conectividad, solo una décima parte de los ingresos, digamos, del total de los servicios de Internet de la Cosa, solo una décima parte es conectividad. Ese es un poco el mensaje de este chart aquí. Aquí abajo, entre este, digamos, valor que aquí reportamos de algo como 40 billones de dólares en el 2022, solo una pequeña parte, otra vez, más o menos un 10%, es conectividad pura, tráfico de internet móvil, todo el valor alrededor es plataforma de soporte de la conectividad y son plataformas de habilitación de servicios. Esos son datos de máquina de research. Es importante entender que entonces el valor puro de la conectividad es solo más o menos un 1%. Y es importante entender que la variedad de los modelos de negocio y la complejidad de la, digamos, de la cadena del valor de esos servicios, transforma, son muy importantes para distinguirlos de los servicios móviles tradicionales. Los reguladores tienen que entenderlo eso, porque a veces alguien que usa un servicio de medición de glucosio y este, digamos, dispositivo transmite los valores a su médico o a sus paréntesis, nunca sabe que atrás de eso hay una conectividad móvil o quizá no lo sabe. Entonces, el usuario final a veces tampoco sabe que se habla de un servicio de telecomunicación. Es una parte integrante, pero digamos, quizá secundaria del valor añadido que el internet de la cosa brinda. Otro aspecto importante, que la mayoría de los servicios máquina a máquina son servicios cerrados, o sea, donde el uso o la navegación de internet o el uso de la voz no son las características fundamentales. Normalmente se trata de un servicio que toca un número cerrado de puntos y de usuarios al interno de una empresa o al interno de una comunidad específica, a diferencia de los servicios que se llaman any to any, como telecomunicación normal. Que hay, como he dicho, una gran variedad de modelos de negocios y de alguna forma ya lo hemos visto. Y la mayoría de estos negocios no son business to consumer, son, como dijimos nosotros, business to business to consumer. O sea, que se brinda conectividad a un service provider que a la vez tiene la relación con el consumidor final. O hay muchos casos en el cual, digamos, el negocio es puro business to business. Entonces, es importante entender estas dimensiones. Otra cosa, se habla muchas veces de plataforma de distribución global. Como le ha hecho antes el ejemplo de los coches. Claro que General Motors produce su coche quizá en un punto de producción, en un estado en el mundo y puede cubrir una determinada región. Son modelos que tienen que funcionar con, digamos, servicios sencillos y que pueden ser escalables, se pueden extendidos a varias realidades en varios países. Último punto, que no es poco importante, el, digamos, el ingreso promedio por usuario por conexión es mucho, mucho bajo de servicio de telecomunicación tradicional. Se habla de dos o tres dólares comparado con los cuarenta o los cincuenta de servicio de telecomunicación tradicional. Lo dejo con mi conclusión o quizá mi punto fundamental sobre lo mensaje que me gustaría dejar enfrente a los reguladores por este momento. Son cinco. Primero, es importante, como ya he explicado, que se asegure que las normas aplicables al internet de la cosa sean pertinentes. O sea, hace falta reconocer que esos servicios son distintos, por lo cual no se puede transferir reglas que aplican a las telecomunicaciones tradicionales a esos servicios. Tenemos que aplicar lógica y ver cuáles son pertinentes. Segundo, es importante que se aplique igual condiciones a todos, que el campo esté nivelado al usuario final o a la empresa final a los que le interesa el servicio. No le interesa la tecnología con la cual están conectados. Entonces, servicios parecidos tienen que ser regulados de la misma forma. Tercero, relacionado con este segundo punto, que se evite restricciones tecnológicas, porque primero se trata de un mercado emergente. Y entonces es importante que la fuerza de competición identifiquen cuáles son las necesidades del usuario final. Pero también porque decidir a nivel de gobierno o de instituciones centrales cuáles son los modelos de negocio y la tecnología no funciona. Es un hecho. En Europa tenemos siempre con el tema de E-Call, o sea, servicio de prevención para los coches en caso de incidente, unas definiciones que han sido definidas de hace dos o tres años y que en teoría al final de este año todos los coches tendrían que ya implementar. Resulta que los operadores móviles, algunos ya están listos y otros no. A nivel de país, muchas veces las autoridades locales no han implementado las leyes a nivel europeo. Las autoridades locales no están listas a manejar el tráfico generado por los operadores móviles. Entonces, todo ese sistema no funciona. ¿Por qué? Porque no ha sido brindado de la fuerza del mercado. Hay servicios competidores que ya funcionan muy bien, por ejemplo, OnStar de General Motors, que ya ofrece servicio parecido. El mercado muchas veces gana sobre este aspecto. Entonces, hace falta en este momento dejar el mercado que identifique la necesidad de verdadera del usuario final. Cuarto, permitir plataformas simples, escalables y globales. Como les he dicho, una cosa muy importante hoy es que como estos modelos brindan ingresos muy pequeños, tienen que ser basados en modelos de negocio que son cost-effective, que no coste mucho implementarlo en los equipos mismos. Quinto y último, evitar donde se pueda una lógica de corto plazo. Evitar, por ejemplo, impuestos específicos en este sector, porque eso podría atrasar la inversión, podría atrasar la innovación, podría hacer que el gobierno mismo perde oportunidades para ahorrar dinero con estos servicios. Y al final, lo que pierde es el gobierno mismo y los ciudadanos de ese país. Así que, en final, en una frase, digamos que es importante, es que la regulación para el Internet de la Cosa sea pertinente, flexible, equilibrada y tecnológicamente neutral. Y muchas gracias por su atención. Aplausos 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 ¿Alguno de ustedes tiene preguntas para el señor Nicoletti? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos